Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno, monarquía, república e imperio. Desde su fundación Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la república, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y dos cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C. Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C. su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la primera guerra civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la segunda guerra civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopata en Actium. Se anexiona a Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el Limes Oriental hasta el Eufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la constitutio antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III, se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I, el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en dos, el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rhin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los unos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del imperio romano de Occidente. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales. Conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711. En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de siete siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453.